Desde la hermosa tierra de Huasta Estas lindas melodías, lo hacemos de corazón Somos tus amigos de la banda orquesta En la rosa de Huasta ¡Eso! ¡Ay, Cholita, Cholita! Si un día me fallas Ya lo verás, ya lo verás Nunca juegues con los sentimientos Nunca lastimes a los corazones sufridos y enamorados Anoche con mis amigos estuve tomando Sin saber que en esa noche me engañaba Anoche en la cantina me respiraba Con mi amigo del alma me engañaste Mentirosa, mentirosa, muy traicionera Me engañaste, me engañaste con mi amigo Mentirosa, mentirosa, muy traicionera Me engañaste, me engañaste con mi amigo Mujer sin corazón Como baila la señora Estela Palomino Y sangra, me engañaste con mi amigo Y sangraído Davies Vamos, vamos, Johncito Siempre por chiquiar ¡Oh, no! Así, 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 así Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, sí Con ganas, con ganas, con ganas Vueltecita, vueltecita, movidito Así se va a ira, así se goza ¿Sí o no? Mi gente linda De dos de mayo Gonzala Guayanca La Uricocha ¡Arriba, guanujo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahí! Imponiendo un estilo Demostrando la caridad ¡Mumán, cachines que somos! ¡Aquí está el trabajo de la banda de esta! ¡Santa Rosa de Huerta! ¡Siempre con Jorge Navarra! ¡Siempre con Jorge Navarra! ¿Qué tal Jarana? ¿Qué tal Jarana? ¿Qué tal Borrachera? ¿Dónde está mi gente cervecera? ¡Levanta las botellas! Así, así se toma Así se toma Paso lleno Paso lleno Da Roja Si, así se toma ¡Suscríbete al canal!